¡Ojo atrás, gusalo! ¡Ojo atrás! Aquí Cabrera la dejó pasar Álvarez. Despegó muy bien Arciero. Aquí está Juan Pablo. Colocó el centro, el cabezazo. A Senjo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Banfield, del taladro! Lindo envío desde la derecha. Y apareció a Senjo, que dijo sí con la cabeza. Independiente 1, Banfield 1, a Senjo. En casi 20. Lindo gol de Banfield. Por la combinación en la derecha, con la trepada de Arciero. A combinar con Juan Pablo Álvarez. Vuelven hacia atrás, el centro de Álvarez. Y se mete en el lugar indicado. Mauricio a Senjo, a pelearla con Barreto. Y entre los dos terminan mandando la pelota al fondo de la red. Y poniendo el empate para el banco. ¡Gol de Banfield! ¡Gol de Banfield!